La que está de celebración también es Yvette Bulnes, ya sabemos por qué. Claro. Porque ya es la hora de las celebraciones y de los baby showers. Y adivinen quién estuvo con ella celebrando, porque son íntimas amigas. Samantha. Ay, cómo adivinó. Mire qué divina la decoración. Y les comento que estuvieron improvisando este baby shower en 24 horas con todo Samantha. Ahí están parte de las que han sido compañeras de ella en medios anteriores. Vemos a Judith Bellino, también está otro grupo de periodistas, obviamente Samantha, también Kelly. Y varias amistades que consintieron mucho para el recibimiento de Mauricio Adrián. Qué bueno. Y Bete ha estado rodeada de mucho amor. Claro que sí, pero veamos los detalles y escuchen nada más lo que nos contó Samantha Velázquez. Vimos que no pudiste faltar al baby shower de Yvette Bulnes. Claro que sí, como saben, Yvette es una de mis mejores amigas. Y aunque teníamos meses buscando ideas de qué era lo que queríamos hacer, pues Mauricio Adrián decidió venirse un poquito antes. Y ya que el doctor nos dio fecha, entonces lo tuvimos que hacer como improvisado. Pero fue muy bonito porque compartimos con amigas cercanas. ¿Saben cuándo será la fecha de nacimiento? Mañana. ¿Qué? Mañana nace Mauricio Adrián. Mañana nace Mauricio Adrián. Gracias a Dios, todo está muy bien. Su mami está muy bien. Él está muy bien y ya listos todos para recibir. Un mensaje final que querrás mandarle a ellas y sobre todo entre amigas que compartieron para recibir esta gran noticia. Bueno, Yvette, ya sabe que somos amigas desde hace mucho tiempo. Yo la considero una hermana. La amo muchísimo y por ende también a sus hijos, a Yanela y ahora a Mauricio Adrián. Son parte de mi familia y ella es una madre maravillosa. Así que también como lo ha hecho con Yanela, sé que igual lo hará con Mauricio Adrián. Y por supuesto, todas las amigas que compartimos ayer, que estuvimos en su baby shower, la amamos muchísimo. Y por eso es que en 24 horas, yo creo que nunca habíamos hecho tan rápido un baby shower, pero la pasamos increíble. Y sobre todo demostrándole cuánto la queremos. ¡Qué nervios! O sea, mañana, mañana 16 de enero, nace Mauricio Adrián. Me imagino que ahora Yvette está preparando la maleta. ¡Oh! Seguro ya está en el hospital. Sí, ¿verdad, Betty? ¡Qué nervios! Así como lo contó Samantha, tenían otra fecha predestinada y el doctor le dijo no, va a ser mañana 16. Y le deseamos lo mejor a Yvette, sé que esta noche va a ser inolvidable también. Le deseamos lo mejor a su familia y esperamos ya ver esa ansiada foto luego del parto. Así que nervios, esperamos que todo le salga bien. Sabemos que sí, va a salir todo bien. Y gracias a Yvette porque siempre ha estado compartiendo unos detalles de su embarazo. Nos recibe en su casa para reyes y todo. Así que vamos a estar pendientes de estos detalles, Yvette. Muchas bendiciones. Agarre muchas fuerzas. Coma bien hoy por la noche y que se venga la bendición. Y que duerma, Betty. Por favor, Lupo.